Las iglesias ya quieren volver a sus actividades regulares, eso sí con unas concisas propuestas que presentaron al gobierno nacional, que según ellos permiten garantizar la salud de los feligreses en los diferentes templos del país. Desde el 20 de abril, integrantes del Senado junto con la Conferencia Episcopal de Colombia han solicitado al gobierno la reapertura gradual de sus actividades. Praticamos ante el gobierno nacional con el acompañamiento del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, las mesas técnicas correspondientes, el protocolo de seguridad para la reapertura de los templos. El documento pretende evitar las aglomeraciones en puertas y recintos con propuestas como el distanciamiento del padre con la feligresía, el uso de tapabocas constante, la distancia de dos metros guiada con señalización y piezas informativas sobre el comportamiento en el templo. Estamos listos porque el sector interreligioso es respuesta para la familia y respuesta contra la violencia intrafamiliar. Y es que protocolos tan conocidos como las ofrendas se realizarían a través de medios digitales, aunque la medida aún es objeto de estudio. Para ellos, el decreto 749 de 2020, que dio facultad de reapertura de algunos sectores, permite que se tenga ahora en cuenta el derecho al ejercicio de la libertad religiosa y del culto. ¡Suscríbete al canal!